Música Buenos días, presentamos en esta mañana el programa Mercado Activo, un impulso dado por parte de la Concejalía de Comercio a lo que consideramos que es un pilar económico esencial para la economía local del municipio de Archena, como es el pequeño comercio. Por lo tanto, este programa Mercado Activo consiste en varias actividades en el próximo trimestre en el mercado de abastos para potenciar lo que es el comercio local, lo que es la venta del producto del mercado de abastos, de los placeros que allí venden sus productos de forma artesana y sobre todo dan a conocer un entorno que se ha rehabilitado en los meses anteriores con una inversión total de más de 250.000 euros que han supuesto las sobras de rehabilitación del mercado de abastos de Archena. Por lo tanto, unas actividades que van a consistir y que se van a inaugurar dentro de este programa Mercado Activo el próximo viernes a las 8 y media de la tarde con la degustación de productos de los puestos, de los placeros de nuestro mercado, así como una actuación musical en directo y una cata de vinos que se dará in situ a todos los que quieran acompañarnos en esta inauguración. Otras actividades van a ser, por ejemplo, el show cooking, que es una actividad que se va a programar durante el mes de noviembre y cuyo objetivo principal es dar a conocer y degustar los principales productos artesanos de los puestos del mercado de abastos y conseguir mimar por una parte al cliente habitual del mercado de abastos y por otra parte conseguir nuevos clientes para potenciar el mercado local. Para la fecha navideña son multitud las actividades programadas que todo en conjunto lo que pretende es aumentar y potenciar la presencia en el mercado de abastos, aumentar los clientes de los placeros y sobre todo dar a conocer un entorno precioso como es el municipio de Archena. A esto sumarle una cantidad de actividades que van a ser rutas guiadas, organizadas por parte de la Concejalía de Cultura y en colaboración con el Ayuntamiento de Archena y el Balneario de Archena para que el turista que va al balneario, mediante visita guiada, conozca la cultura, la tradición y la historia del municipio de Archena y termine con una visita e importantes descuentos en el mercado de abastos. Por lo tanto, confiamos que va a ser todo un éxito este nuevo programa organizado por la Concejalía de Comercio en colaboración con la Concejalía de Cultura, quien también va a participar en el mismo y cuyo resultado consideramos que será un éxito siempre y cuando aumenten el número de clientes que van a ir al mercado de abastos, como decía, un mercado bonito, nuevo, reformado y donde lo que mejor tienen son los productos que los placeros con tanto cariño elaboran de forma diaria. Por lo tanto, a todos os esperamos este próximo viernes a las 8 y media en el mercado de abastos con esa cata de vinos y degustación de los productos artesanales de Archena.